Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Norma Gasten y les doy la bienvenida a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que yo voy a hacer ahorita, antes de que venga de la escuela, chicas, es que obviamente voy a separar la porción, por lo menos unas, ¿qué será? A lo mejor unas dos porciones o tres porciones, ahorita veo dependiendo la bolsita, y ya se la separo, entonces cuando quiera una chuchería, pues yo le doy menos, porque si yo le doy esta bolsa, se la acaba en el mismo rato, chicas. Entonces, pues, fueron 10 pesos de esa, y fueron 112 en total de estas primeras compras de 3B. Las compras de Walmart se las muestro, pues, hasta un ratito más. Déjenme hacer menú, chicas, déjenme pensar a ver qué voy a hacer, y mejor les muestro primero el menú. Oigan, pues ya tengo lo del menú de la semana, ahorita en esta ciudad nada más puse 5, porque pues les digo que ya es martes, y lo puse así, miren, en la comida número 1, puse salpicón, esto es lo que yo voy a estar comiendo, y voy a comprar bistec para darle a los niños, nada más voy a asar el bistec, tengo un poquito de arroz que no les mostré porque lo tenía en la estufa, pero ese también es arroz blanco que me quedó de ayer de los lonches, entonces, para acompañarles, y una ensaladita de lechuga, y esto lo quiero para hoy, porque les digo que todavía tengo un montón de cosas que hacer, mi trastrío ahí sigue, entonces, esto pues así, para la de rápido, y ponerme a recoger la casa. En la comida número 2, puse enchiladas verdes de pollo, esto pues va a ser para todos, yo sí puedo comer enchiladas, obviamente, diferente, que la tortilla no se fría, y pues nada más a lo mejor dos tortillas, entonces, pues si la relleno bien bien de pollo, ya les pongo la salsita, pues obviamente sí me voy a llenar, pero esto lo dejé así para todos. En la comida número 3, puse caldo, pero no le puse de qué chicas, porque les voy a preguntar a los niños a ver de qué lo quieren, en teoría, según el clima, esta semana llueve, aquí en mi zona donde yo vivo, chicas, no ha llovido, aunque sí vi que el fin de semana, ya estuvo lloviendo para algunos lugares aquí en San Luis, pero aquí aún no llegan las lluvias, entonces, según el clima, les digo, ya esta semana llueve, así es que el caldo lo voy a dejar para el día que ya vea que está todo nublado, pues ya voy a comprar la carne para hacer caldito, y les digo, depende de lo que me digan los niños, no sé si lo quieran de res, de espinazo o de pollo, por eso pues no le puse, y con arrocito y verdura, obviamente. En la comida número 4, puse el filete de pescado empapelado, solamente lo puse para mí, chicas, porque a mis niños no es algo que se coman así bien. La niña me dio, se lo come, porque pues se lo sirvo y no le queda de otra, el niño no lo quiere. Entonces, yo lo puse para mí, y puse una ensalada rusa con atún, de esta de codito fría, con zanahoria y papa, mayonesa, crema, y le voy a estar poniendo atún, para que ellos pues lo coman así. Y en la comida número 5, puse lentejas, y pienso hacer unos taquitos de pastor de soya. Ahí tengo soya, como vieron, pues tengo un poquito de chorizo, para que pues a ellos les sepa a chorizo. A lo mejor yo me voy a estar haciendo un poquito de soya diferente, que no tenga el chorizo, pero pues prácticamente pues vamos a comer lo mismo, ¿no? Voy a tratar como de hacer las comidas así. Yo sé que no les gusta tanto como esto de este tipo de comidas, como que quieren las comidas normalitas, pero pues es que la verdad es que sí quiero cuidarme primero, obviamente por mi salud, y después por mi salud emocional, chicas, para sentirme yo mejor. Entonces, pues bueno, así quedó lo del menú de la semana en 5 comidas. Y después aquí tengo lo de los desayunos, los lonches y las cenas. Bueno, comenzando con los desayunos, pues puse huevo, puse sándwich, una sincronizada. Esta la tengo en la dieta con tortilla de maíz, frijoladas, y un pan tostado con aguacate, queso, a lo mejor un huevo cocido. Necesito checar bien la receta, porque ahorita no la saqué de la receta, sino de más o menos lo que me acuerdo. En el lonche puse, el día de hoy puse taquitos de pollo, le di taquitos de pollo al niño, y tengo sándwich, hot cakes, torta de huevo, que de hecho me pasé aquí ya. Ah no, sí voy bien, porque supongamos que este es martes, viernes y viernes, sí está bien. Con esos lonches, mi niña también come lonches de lo que hay en casa, entonces procuro que haya cosas aquí, pero pues a ella no le anoto, porque ella se hace pues lo que ella quiere. Y después en las cenas tengo ceviche de soya y atún, taquitos de pastor también de soya, quesadilla y huevo, chicas. No se me antoja ahorita nada porque acabo de desayunar, pero pues bueno, es más o menos lo que se me ocurre. Ahora les platico que yo, como les digo, ya hice pedido en Walmart, pero como no había hecho menú, pues en realidad sí me faltan cosas. Yo aquí ya noté mi compra necesaria, pero esto es nada más de lo que sé que no pedí en Walmart, porque en Walmart ya pedí verdura, ya pedí fruta, ya pedí la leche, entonces ya nada más anoté lo que sé que no pedí y me va a faltar. Como el tomate, este es el tomate, el verde, para las enchiladas verdes, tostadas o galletas saladas para la ensalada rusa de los niños, tortilla para la semana porque no tengo, papa para la ensalada rusa y para el caldo, bolillo para lonche, y de las carnes pues nada más me va a faltar el bistec que es el que les voy a dar el día de hoy, pollo para las enchiladas y la carne del caldo pues del que ellos me digan. Ahorita voy a ir a comprar el bistec y el pollo, lo único que no voy a comprar es la carne hasta que sea el día ya que vaya a ser el caldo y yo creo que voy a pasar a la frutería a checar el tomate, el tomate si lo pensé en Walmart pero es que se no tenía oferta chicas y está carillo, entonces no lo quise pedir, las galletas también las voy a comprar en la tienda ya hasta que la ocupe y hoy si paso por tortillas porque ya la necesito, entonces checo el tomate en la frutería, la papa y a la tienda tortilla y el bolillo también hasta que lo ocupe, tostadas y el bolillo cuando se ocupen, tortilla hoy y la carne nada más están dos, y esta también me espero, pero bueno entonces déjenme apurarme a lavar trastes y ahorita que llegue ya lo del pedido pues ya les muestro cómo es como voy. Oigan ya vengo llegando de la escuela, pasé a la carnicería y compré un poco de bistec que es lo que van a comer ahorita los niños y la mitad de una pechuga de pollo para las enchiladas y de estas dos cosas me cobraron 88 pesos, pasé a la frutería verdulería y compré 10 pesitos de tomatillo de este del verde de cascarita y a la tienda y ahí compré unas tortillas que fueron 23 pesos. Y ya llegó aquí el pedido de Cuarman, miren aquí les voy a ir mostrando, dice que primero viene este, es para las moscas porque ya nos lo acabamos y en la mañana que fui a 3B no había del que compraba ya en 50 pesos, este ahorita estaba también en promoción en 50 pesos, así que pues lo pedí, vaigón, casa y jardín, mosquitos y moscas, yo lo quiero para las moscas. Después la leche chicos es esta, déjenme se las muestro, es esta de la marca Gota Blanca de 3 bolsitas, siempre le pongo que me manden la fecha de caducidad más larga y esa ya está en 40 pesos, son 3 bolsitas de 900 gramos, lo siguiente es jitomate, como ven pues no tengo nada, pedí nada más un kilo, estaba en 19.90, aquí fueron 20 con 23, porque pues nada más es para empezar la semana chicas, aquí en la tienda lo tienen también económico como a 21 pesos, así es que dije, pues nada más para empezar la semana y ya si me falta pues lo compro aquí en la tienda, encargué también durazno, miren así viene todo este durazno y de este durazno fueron 21 con 72, ni siquiera me acuerdo cuánto fue lo que le puse, pero pues bueno yo creo que sí le puse eso y pues sí eso fue, después encargué estas lechitas que son las que toman mis niños, en esta ocasión nada más encargué cuatro chicas porque pues ya hoy es martes, entonces ya prácticamente va a ser para miércoles, jueves y viernes, mi niña no tiene clases ni viernes ni sábado, el niño sí va normal, pero pues no se lleva una diaria, entonces dos para cada quien y estaban a 39 pesos, o sea las cuatro por 39 pesos, y también estuve encargando unos yogurcitos de estos bebibles de la marca Joplate, son de uva y encargué dos y estaban a 8.50, también de fruta metí este mango, chicas miren todavía está verde, pero pues aquí se va madurando, de este mango fueron 9 pesos con 83 centavos, encargué un juguito de arándanos de este del Ocean Spray, a ver qué tal sale, un litro y este estaba en 33 pesos, también pedí zanahoria, como vieron tengo poquita y la verdad es que a mi hijo no le ha hecho mucho caso porque trae sus dientitos de enfrente flojos y no la pueden morder muy bien, a él le gusta mucho pero no la puede morder muy bien y no le gusta que se la pique chiquita o que la raye, entonces pues bueno, encargué esta otra poquita, estas fueron 9.75, también pedí una servitualla porque todavía no he hecho despensa, entonces, pero ya la ocupaba porque ya no tengo, de la marca Élite y esa me salió en 18 pesos, un chayotito, nada más uno, este casi no se lo comen, más bien no se lo comen chicas, nada más lo como yo y la niña si se lo doy en caldo a lo mejor uno o dos pedacitos, pero nada más, en 10.12 centavos, también pedí cebolla, también estaba económica y fue menos de un kilo, un poquito menos, como 800 gramos, como 19 pesos chicas, entonces fue casi el kilo, de estas dos también pedí unas peras, esas sí las metí nada más como por pieza, miren están bien pequeñitas y pues ya sí, es una mía, si mi hija quiere la otra y si no, pues yo me la como, 8 pesos con 2 centavos, encargué aguacate y le había marcado ahí medio kilo y le dije que uno maduro y los demás verdes, pero me hablaron y me dijeron que estaba todo verde, así es que le dije que sí, que no importaba que me los mandara, ya ven que se maduran rápido, porque también estaba económico, de estos fueron, ay chicas, es que nada más dice 25, menos 25, 30, pero no le entiendo bien aquí al, bueno por aquí, ahorita le voy a investigar bien en la aplicación a ver cuánto fue y ya por aquí le dejo, pero si fueron 3, 3 aguacates, pedí también de estas tostaditas porque ya no tengo y pues son las que yo utilizo aquí, son 23 paquetitos de 3 tostaditas y estas estaban en 66 pesos y también encargué un gel porque pues les digo que no he hecho despensa, ya no tenemos ni mi niña ni nosotros, ahorita yo voy a agarrar aquí un poquito nada más para dejar para peinar al niño en la mañana y ya los demás se lo voy a dar a mi niña y ya hasta que este, pues ya la próxima semana haga despensa ya vuelvo a pedir uno más grande o otro de ese. Después también encargué tortita de papa de esta que viene como, no sé, como pedacitos de papa, no es molida, que creen que a mí no me gusta tanto, pero mi niña me lo pidió para el lonche, así es que pues encargué estas y fueron 18,73 de 3 tortitas de papa, había encargado a selga, no tenían chicas y la cambié por espinaca y de la espinaca fueron 16,90. Y ya chicas, eso fue todo lo que estuve pidiendo de ahí, el total que pagué ahorita fueron, aquí aparecen en 399.22 y pues ya no sé por qué dice total 407, pero después aquí algo me quitó. Bueno, fueron 399.22, esto es lo que se estuvo pagando por estas cosas y creo que hasta ahorita nada más es lo que voy a comprar el día de hoy. Y ya con lo de los gastos, pues así quedó la lista del 3B, fueron 112 pesos, de la carne sería 88, de las tortillas y el tomatillo 33 y ya lo de Walmart, que fueron 400 pesos, ahorita me da un gasto de 300, de 633 pesos. De aquí me deben sobrar de los 1,100 con los que yo comencé mi semana, 467 pesos, pero de ahí todavía tengo faltantes, voy a pedir agua de garrafón, dos garrafones de agua, son 50 pesos, me faltó comprar la papa, las tostadas, el bolillo y lo de la carne del caldo. Entonces, eso se va a agarrar de los 467 pesos, de hecho, aquí los tengo menos. Esto es lo que tengo ahorita en mi monedero, pero yo creo que de una vez voy a estar metiendo ahorro de la casita porque, pues a lo que veo, lo que sería más caro nada más sería la carne y el agua son 50 pesos, pero pues ya los demás son cosas así de a poquito. Entonces, si yo creo que es lo que voy a estar haciendo ahorita, voy a meter una casita, miren, aquí tengo lo de el ahorro y tenía 300 pesos, pues sigo con mis 300 pesos, lo demás les digo que sí lo tengo, pero pues está en la tarjeta. Entonces voy a estar metiendo uno de 200, me llevo el de a 100 y así ya quedamos con 400 y vamos entonces a iluminar la casita. Entonces, así nos quedamos con 367 pesos que se van a ir, pues al monedero y esto es lo que vamos a estar utilizando para, pues para comprar lo que haga falta entre semana y también eso de los gastos, pues ya se los muestro el día sábado en el video de los desayunos y las cenas y esas cosas, ¿sale? Por lo pronto, hasta aquí termina pues mi organización de la semana, o sea, como empezando la organización y ya pues ahí vamos comprando lo que necesitemos entre semana. Entonces, pues así es como va a quedar hasta el día de hoy, como ven, pues les digo, me faltan cositas, pero pues bueno, a ver qué tal nos va en la semana, luego a veces siento que me va a sobrar y resulta que salieron más gastos, pero pues bueno, ahí la vamos llevando, muy agradecida, muy bendecida de poder tener estas cosas ya y pues bueno, ahí les voy mostrando, les sigo grabando igual desayunos, comidas, cenas para el video de el sábado, pues a ver qué tanto fue lo que nos quedó, qué tanto podemos meter al ahorro, chicos. Entonces ahora sí, hasta aquí les voy a dejar un video, espero que les haya gustado, que les haya servido o que les haya entretenido por lo menos un ratito, si fue así, no olviden regalarme su like. Les mando mucha, 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 mucha buena vibra, deseo de corazón que les rinda mucho, mucho, mucho su dinero y pues ya saben, por aquí andamos, nos vemos pronto, hasta luego.